Gotas de Misericordia presenta La presentación en el templo de la niña Santa María Es en una antigua y piadosa tradición que encontramos los orígenes de esta fiesta mariana que surge en el escrito apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago Este relato cuenta que cuando la Virgen María era muy niña sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios Históricamente el inicio de esta celebración fue la dedicación de la iglesia de Santa María la nueva en Jerusalén en el año 543 Estas fiestas se vienen conmemorando en oriente desde el siglo VI inclusive el emperador Miguel Comeno cuenta sobre esto en una constitución de 1166 Más adelante en 1372 el canciller en la corte del rey de Chipre habiendo sido enviado a Viñón en calidad de embajador ante el papa Gregorio XI le contó la magnificencia con que en Grecia celebraban esta fiesta el 21 de noviembre el papa entonces la introdujo en Viñón y VI la impuso a toda la iglesia Oración por la presentación de la Santísima Virgen María Santa Madre María Tú que desde temprana edad te consagraste al Altísimo aceptando desde una libertad poseída el servirle plenamente como templo inmaculado Tú que confiando en tus santos padres San Joaquín y Santa Ana respondiste con una obediencia amorosa al llamado de Dios Padre Tú que ya desde ese momento en el que tus padres te presentaron en el templo percibiste en tu interior el profundo designio de Dios amor enseñándonos Madre Buena a ser valientes seguidores de tu Hijo anunciándolo en cada momento de nuestra vida desde una generosa y firme respuesta al plan de Dios Amén ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Aunque traspasaron Con una espada su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es Esa reina y señora Y tú nos incorporas A tu eterna familia de amor Y hoy en tu amor Quiero permanecer Postrado a tus pies Es lo último que un día Es lo último que un día llevaré Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte Y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros En recibir nuestros hermosos videos